Cerca de un millar de niños y niñas sanantoninos reciben educación gratuita a los jardines infantiles municipales y clásicos financiados por Junji, gracias a la inversión que se ha realizado durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien ha dado prioridad a la primera infancia durante su mandato. En este contexto, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y el subdirector de gestión de personas de la Junji y región de Valparaíso, Alejandro Tapia, inauguraron el nuevo jardín infantil Los Duendecitos de Logallardo, ubicado en este importante sector a un costado de La Posta y que dará educación inicial a 20 lactantes y 32 párvulos. En el fondo podemos ver que la educación de calidad va asociada sin duda a la igualdad, la igualdad de oportunidades, tanto en los sectores urbanos como rurales, le estamos dando oportunidades no solo a los niños y niñas que están acá recibiendo la educación, sino también a las mamás, a los papás, a las tías, a las abuelas, que tienen nuevas oportunidades laborales de ir a trabajar con la tranquilidad que deja que sus hijos estén en manos de profesionales que le van a entregar educación de calidad y a la vez cariño. Bueno, el estar entregando a esta comunidad de Logallardo, de San Juan Urbano y San Juan El Tranque, esta sala cuna y jardín infantil, Los Duendecitos, nos llena de orgullo y satisfacción de estar contribuyendo a lograr que nuestros niños y niñas puedan crecer, desarrollarse y formarse adecuadamente para que mañana sean hombres y mujeres de bien en la comuna de San Antonio. El nuevo jardín infantil tiene una inversión asociada de casi 98 millones de pesos y garantiza a las madres, jefas de hogar y estudiantes de Logallardo un lugar seguro en donde dejar a sus hijos e hijas mientras ellas cumplen con sus obligaciones laborales o escolares. Alejandro Tapia recordó que en la comuna de San Antonio solo existía un jardín municipal financiado por Junji antes de 2006 y gracias al compromiso de la presidenta se han construido siete nuevos jardines, logrando un total de ocho recintos destinados a la educación de la primera infancia sanantonina. A estos ocho jardines se debe sumar el que ahora se inauguró y los que están por iniciar actividades como Estrellita de Mar, Aguas Saladas y Las Colinas, además de los dos jardines clásicos de Junji como El Velerito y Caracolito. Tan solo en esta comuna se han invertido más de 900 millones de pesos en construcción de jardines infantiles y en la provincia el monto aumenta a cerca de 2.000 millones. Hoy la comuna de San Antonio tiene otro rostro, con la entrega a la comunidad de 15 nuevas salas cuna y seis niveles medio que ofrecen atención a cerca de 1.000 niños y niñas.